Es una universitaria y tenemos que luchar. ¿Cierto es que es universitario, estado, donde les llegas a ustedes y a los estudiantes? Sí, la verdad que sí, yo creo que todavía dependemos de nosotros mismos, ahora jugamos de locales y siempre es el primero que estamos visitando. ¿Cuál es la fortaleza universitaria por haber llegado a su equipo? Es que el grupo estuvo fuerte, estuvo unido, hasta creo que en el primer momento estuvimos unidos y confiamos mucho en nosotros. ¿Los actos? ¿Qué me presenta por nosotros? El grupo estuvo unido y confió desde el primer día y ahora estamos peleando algo importante, gracias a la confianza de él, a la confianza de nosotros, de todos los compañeros, de los dirigentes, yo creo que hemos podido superar toda la... Alex, un rol importante, Alex, ¿no? Sí, la verdad que sí. Un rol importante, no, no te aguanto. Y ahí, ¿no? Y ahí, ¿no? ¿Hace el surba? ¿De algún tipo que hay derecho? ¿Y? ¿De esa tuya también? Sí, sí, la verdad que sí. No sé si a un día le va a volver a salir, pero... No, fue un buen sí. Alex, ¿cómo no inclusivas la necesidad que se va a caer a este último partido? La verdad que hay que estar tranquilo, tenemos que confiar en nosotros y hay que sacar un buen resultado. Alex, ¿qué tanto te puede ayudar ese gol de cara a ese último partido justamente? Te habías demorado en el anotar y ahora lo vuelves a hacer en un encuentro importantísimo. Sí, la verdad que me repito, estoy contento, estoy feliz y voy a seguir trabajando para seguir anotando y ayudando al equipo. De hecho, pensando en el Superalá también, ¿es algo importante volver? Ahorita estoy pensando en lo que viene y va a ser antes.